Yo tengo fe, será todo mejor Se callarán el odio y el dolor La gente nuevamente hablará de su ilusión Yo tengo fe, los hombres cantarán Una canción de amor universal Yo tengo fe, será una realidad El mundo de justicia que se empieza a despertar Yo tengo fe, que todo cambiará Que el miedo hará por siempre el amor Yo tengo fe, que siempre brillará La luz de la esperanza no se apagará jamás La, 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 la 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 Yo tengo fe, yo creo en el amor Sí, 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 sí. Tenemos fe, mucha fe y mucha esperanza para que este nuevo año nos vaya bien. Estamos aquí en esta mañana transmitiendo Un Café con la Tercera. Buenos días, Isolina. Buenos días, Tomás. Aquí estamos, como tú dices, con mucha fe para el próximo año y brindándole buenos temas para una mejor calidad de vida. Adelante, Walter. Caramba, usted está deprisa y enseguida me hace el pase. Haga una quimba por ahí, por lo menos. Bueno, buenos días a todas las personas que nos distinguen con la sintonía. Como dicen los italianos, Daniel, estoy un poco malato, pero aquí estoy para rendir la última jornada en este año. Oiga, yo noto que todo el mundo ya se ha despedido del año viejo. Así que creo que lo que nos toca es... Me debo tocarle la mano para hacerle la despedida. Hay despedida desde hace no sé cuánto tiempo. Y este es el último día de la semana, porque la semana comienza el domingo. Este es el último día del mes y el último día del año. En todo caso, un saludo allá en Huancabirca Norte para el biólogo marino Gabriel Onésimo Villanueva Morán y su señor esposa y también, pues, sus hijos, a la señora Genoveva Norberta Cárdenas Cabanaro, la jefa de este jefe que les habla, allá en su reducto de las acacias. Un saludo a Johnny Vascones Rice, futuro abogado de los tribunales de la República. La vida me alcanzará para verte triunfar, muchachos. Y entonces, la despedida anticipada del programa sería, pues, que a todos ustedes les llegue un abrazo cariñoso. Usted va a hablar de los abrazos, director, ¿no? Claro. Un abrazo cariñoso, pegajoso, rompecostillas, para todos aquellos que nos distinguen con su sintonía y con su valiosa amistad. Bastante largo el saludo, señor. Su introducción ha sido bien extensa. Bueno, entonces... Su apertura, su apertura al tema. Ah, ya. Cómo no. Entonces, me callo ya. Daniel, muy buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días aquí, el último día del año. Mañana será... Mañana es un nuevo día. ¿Qué mañana? Un nuevo año. Un nuevo año. Un nuevo año. Despedimos el 2016. Mañana el 2017 y a enfrentar con optimismo este nuevo año. Después hago saludos personalizados. Yo creo que así es. Entonces, bueno, el hijo pródigo llegó. Buenos días. Diego. Johnny. Buenos días, juventud. Bendito. A los años, ¿verdad? A los años, juventud. Aquí siempre será un gusto compartir con ustedes en este cafecito con la tercera. Veo que están en un nuevo local. Claro. Hay nuevos integrantes, ¿verdad? Hay nuevos acompañantes también de esta juventud que nunca pierde las energías, pues, ¿no? Hoy, acompañándolos en este final de año, esperamos acompañarlos también en él. ¿Pero solo por el final de año o ya te integras? Es lo que te decía, Sergio. Déjame terminarme primero. Allá va más, tranquilo. Deje que él haga la introducción, señor. Acompañándolos justo en este último programa del año, como para cerrar. Y, obviamente, poder compartir con ustedes todos los sábados también de este 2017. Y compartir con todas y con todas las personas que nos escuchan a través de Ecoantena 1030. Así es que, señor director. La Radio de la Familia, aquí compartiendo. Bueno, yo quería tocar un tema, un tema. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque el año que se va. Tomás. Está jugando fútbol. Bueno, pero de una vez le vamos a decir a nuestros oyentes que puede llamarnos al 630-34, al 630-35 y... A la www.radiocuantena.com.es O Radio Cuantena 1030-M, la radio de la familia. O también nos puede ver en Facebook y en YouTube. Estamos también en Facebook y en YouTube. Y en Instagram también veo por ahí. Sí, señor. Estamos en todas las redes. Y en Facebook estamos en directo. En directo. A los que nos quieran ver, estamos en directo en Facebook. Directo. Y en YouTube también estamos en directo. Ya estamos en las señales en el canal YouTube también están. Oye, eso de Facebook me suena como feo. Así que no me vayas a estar enfocando, oye. No, ya estás enfocado. Ya estás encinta. Ya estás encinta. Oiga, ¿qué opinan ustedes del abrazo? Y Solina. El abrazo. El abrazo es algo muy profundo que el que lo da, lo siente. Y el que lo recibe, igual. Es algo inconfundible. Johnny. Bueno, el abrazo. Creo que es una de las expresiones físicas, ¿verdad? Pero que además te transmite todo un sentimiento profundo de la gente, ¿verdad? Obviamente hay distintos. Yo he sentido distintos tipos de abrazos, ¿no? Ah, caramba. A ver, a ver. El despinder. No, el es ese. Pero se los digo desde los sentimientos que le generan a uno, ¿verdad? Correcto. Pero, por ejemplo, hay gente a la que no ves hace mucho tiempo, por ejemplo, y lo primero que haces cuando lo ves es le das un abrazo y empiezas a sentir cosas porque, por ejemplo, justo hace un ratito. El que nos dimos ahorita con sí. Me abracé con Solina después de no haberla visto hace mucho tiempo y es como que te reconforta, ¿verdad? Sí, lo sentí. Te reconfortas, te llenas de energías y además puedes transmitir también la energía que tú tengas, que puede ser energía, o sea, que puede ser muy buena vibra. Como que se encuentran ahí las dos energías, sí. Así es. También he sentido abrazos, por ejemplo, que más bien como que te arrullan o como que te dan fortalezas. Esos abrazos, por ejemplo, cuando se encuentra uno en algún sepelio, en algún velorio, que quiero o no, también logras transmitir ese sentimiento de decir estoy contigo en este momento de dolor. Te abrazo para que sientas mi fuerza y para que también te llenes de fuerza. Bien, bien. Daniel, el abrazo para usted. Bueno, yo cada vez que me siento un poco bajón, necesito un abrazo. Yo con un abrazo ya creo que recupero todas las energías. Algo así como Popeye cuando comía las espinacas, más o menos. Para mí eso es el abrazo. Bueno, el abrazo no es más que un proceso terapéutico en los cuales el ser humano logra restablecer estados anímicos y logra reactivar. Imagínese personas con depresión, con ansiedad, con enfermedades. Es el momento que son abrazadas. El momento que son reconfortadas. Cómo el organismo eleva su acción y hasta qué punto este proceso del abrazo terapéutico es fundamental en la recuperación de los seres humanos. Aquí yo traje un estudio. Dice, confirman el poder curativo del abrazo. Investigadores estadounidenses han corroborado el poder curativo del abrazo como una forma de apoyo social, protegiendo a las personas de efectos negativos del estrés en la salud. El autor no es nada más que el señor Sharin Buston. Dice, el estrés es uno de los más grandes males de la actualidad. En Europa, de acuerdo a los datos divulgados por la Agencia Europea de Seguridad de Salud en el trabajo, un 30% de la fuerza laboral padece de estrés. En España, las cifras comprendidas en el estudio nacional sobre el estrés y en España desarrolladas en Cempure, revelan que el 71% de la población local asegura sufrir estrés para combatir esta situación y las consecuencias de salud que generan. Un nuevo estudio de la Universidad de Harvard, de Estados Unidos, recomiendan los abrazos. Dice, los investigadores estadounidenses han propuesto a prueba el poder del abrazo como una forma de apoyo social, protegiendo a las personas estresadas de las enfermedades de esta situación que desencadena. Descubrieron que un mayor apoyo social y los abrazos frecuentes protegen a las personas del aumento de la susceptibilidad a las infecciones asociadas al estrés. Generan, además, un riesgo significativo más bajo de padecer síntomas de enfermedades vinculadas con el estrés. A más abrazos, mejor salud. El estudio liderado por Sheldon Cohen, profesor de psicología de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de esta universidad, se ha basado que un abrazo forma, a ver, como forma, a ver, que el abrazo como forma de apoyo social, porque esta práctica es un indicador típico de una relación más íntima, cercana entre dos personas. Sabemos que las personas que experimentan conflictos con otros tienen una capacidad menor de combatir el virus que atrae al frío. También sabemos que las personas que afirman tener un apoyo social están más protegidas de los afectos del estrés a nivel psicológico, como la depresión, la ansiedad, sostiene Cohen. Ellos pusieron a prueba la percepción del apoyo social y estas son igualmente afectivas para combatir la susceptibilidad de las infecciones. Por enfermedades derivadas del estrés y los abrazos podrían explicar los sentimientos del apoyo y proteger de las infecciones, agrega este profesor. Oiga, el poder significativo del abrazo. No hay más. Y ella habla acerca de cómo un adulto mayor, hacen una investigación de adultos mayores que han sido abrazados y que no han sido abrazados. Walter. A ver, cuando estudiábamos psicología, ya vamos a meter en esas honduras ya, hablábamos también pues de la terapia del abrazo. Claro, la terapia del abrazo. Se junta uno con tres, cuatro personas y se abraza fuertemente y entonces se recarga las pilas, hablando en términos muy populares, ¿verdad? Pero también hay otra cosa, como eso no se termina, yo tengo también algo y para la próxima semana le traeré yo algo sobre el abrazo e incluso pues una terapia del abrazo. Claro, la terapia del abrazo. Bueno, entonces, en todo caso, Alberto Cortés, que a mí es uno de los cantautores que me gusta mucho, dice, pues, a mis amigos les adeudo la ternura, dice, y las palabras de aliento y el abrazo. El compartir con todos ellos la factura que nos presenta la vida, paso a paso. Un poquito sobre el abrazo. Señor director, entonces, ¿en qué punto me encuentro yo? Bueno, en el punto muerto no de ser. Yo aquí unos datitos también que acabo de encontrar un poco revisarnos, justamente hablando de el poder de los abrazos. Y aquí hay como capsulitas muy pequeñas que me las voy a compartir con ustedes. Por ejemplo, dice que el abrazo alborota la oxitocina. Y esta, obviamente, nos llena de qué? De alegría, de vitalidad, de energía. O sea, la oxitocina es parte de la serotonina. Entonces, elevar la serotonina, los niveles de ansiedad y depresión se bajan y hasta las defensas suben. Así es. El poder curativo del abrazo. ¿Y cómo es eso de la oxitocina, la negratonina, serotonina? Serotonina. Esos son neurotransmisores. Ah, neurotransmisores. Los neurotransmisores es que llegan... No son los negros transmisores, sino los neurotransmisores. Eso es lo que pasa. Bueno, discúlpame que un chascarrillo, como dicen. Siga, siga, siga. Y aquí, igual, sigo con las capsulitas. Dice, el poder de los abrazos nuevamente. Este que nos permite ser más pacientes. Oiga, no es por nada, parece mentira. Inclusive cuando lo he probado mucho con los niños, por ejemplo. Claro, los niveles de ansiedad. Cuando los niños están realmente con algún berrinche, con alguna cosa también. En hiperactividad. Créeme que abrazas a un niño, inclusive, como para hacer un poco de contención. Y cómo los niveles de ansiedad... Pero es que, casualmente, ese es el otro proceso. El nivel del abrazo, hay diferentes terapias de abrazo. Está poniendo música ya. Espérate un ratito, todavía no. Cuando hablas de la terapia del abrazo, de contención, tú tienes toda la razón. Es contención, pero a la vez transmites el disminuir los niveles de ansiedad que tiene el niño. Y primero tienes que tener un autocontrol tú, porque si los niveles de ansiedad tuyos no están regulados, al abrazar estás haciendo el más grande desastre de la historia. Porque eso también tiene mucho que ver los niveles de ansiedad del cuidador o de la persona que está a cargo de generar la terapia del abrazo. Entonces, cuando los niveles de ansiedad son regulados, transmites la paz. Entonces, ahí viene el proceso de la efectividad. Cuando tú tocaste ese punto, fue fantástico. Buenísimo. Y mira, otra cosa que se enlaza, por ejemplo, también relacionada con el tema de los niños. Lo que dice, que el abrazar a los niños también le fortalece la autoestima. Claro. Le fortalece la autoestima. ¿Qué más dice por acá en esas palabras ahí ya un poco más técnicas que también libera la dopamina? Claro. Que es la culpable del buen humor y de la motivación. La dopamina y la serotonina. Claro, sin dopamina no existe, no elevan los niveles, bueno, reducen los niveles de estrés y de la ansiedad y la depresión. Serotonina y dopamina. Así es. Y ya en algunas cosas un poco más a la crigoya, como diríamos, aquí tenemos cinco cositas que me parecen también básicas. Una dice, ayuda a ponerle mejor cara al dolor o a un mal momento. Sí, señor. Definitivamente. El estudio decía que mientras más abrazado una persona con enfermedad terminal está en ese proceso de cuidados paliativos, más cuidado, más abrazado, más que siente el calor humano, el proceso de dolor disminuye y se va sintiendo más tranquilo todo este proceso de desarrollo, probablemente hasta de pérdida o de recuperación. Porque existen fenómenos que uno no los entiende, que unos a veces están desahuciados ya hasta con la condena de que van a morir, porque así lo dice la nomenclatura de la ciencia. Y bueno, el médico le dice, ya... Le ponen 10 fechas, le faltan 3 meses, 2 meses. Correcto, no. Pero el médico tiene toda la razón porque se basa en la ciencia comprobada, pero cuando la terapia del abrazo, de la reconciliación, entra en ese proceso de cuidados paliativos, hay una recuperación fantástica. Entonces, liberación de culpas, paz, armonía. Entonces, ese proceso yo creo que es fundamental y hay que seguirlo tratando. ¿Algo quieres decir? Señor director, ¿y solamente para enfermedades terminales o también para enfermedades normales? No, para las normales también. O sea que después de este programa vamos a tener que abrazar toditos a Walter para que se recupere. Yo creo. Sí, señor. No hay más. No solo a Walter, sino también a Diego. Pero también hay pocos enfermos aquí, por a mi lado. O sea, Walter se cura y nos enfermamos nosotros. Después Walter tiene que abrazarnos, nos volvemos enfermar y después tenemos... Así sucesivamente hasta el 2013. No, es que cuando tú tocas este punto es real. Porque cuando la persona que genera una acción no sabe canalizar ese impacto emocional que va a recibir, también puede enfermar. Tienes todo sentido eso. No creas que dijiste cualquier cosa. Como que eso matiza también la otra parte. La carga emocional del otro lo lleva. Pero hay que saber descargar todo ese proceso. A ver, a ver, a ver, a ver. O sea, Walter nos puede pasar la enfermedad si no está preparado para recibirlo. Claro. Walter, prepárate que te vamos a abrazar a mosleguitos para que no nos pasen. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. Realmente... Hicimos un shampoo, ¿no? No, 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 nada. Ni shampoo, ni arroz con mango, ni ninguna de esas cuestiones. Aquí, Johnny, que ya casi ni lo conozco, ¿no? Vésalo, Johnny lo conozco. Nos está diciendo cosas muy importantes. Pero estoy yo... Arranquemos de un punto. Cuando tú vas a abrazar a alguien, porque le vas a dar consuelo y demás, estás autopreparado en ese mismo instante para poderle consolarlo. Pero cuando tú buscas un abrazo, significa que tú tienes alguna cuestión que te está molestando y que buscas en alguien darle un poco de esa fuerza negativa cuando te abraza. Así que el abrazo en sí, prepara. Porque cuando tú hablas de que tienes que prepararte, entonces alguien que va a abrazar, uy, yo estoy estresado, no lo puedo abrazar. No, 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 no. Hay una sinergia en ese instante entre ambas personas que se están abrazando. Por eso digo yo, la próxima semana traeré algo sobre esta cuestión que es sumamente importante. Y además hay una cosa, Johnny, el abrazo no cuesta nada. Claro, y en costo-beneficio es tremendamente importantísimo. Algo más tiene ahí. John tiene algunos tips. Y justo con esto, porque lo dice textualmente, el abrazo es un shot de fortaleza para el sistema inmunológico. Claro. Sí, señor. Positivamente. No, lo hemos hablado. Lo hemos dicho. ¿Algo más tienes ahí? Sí, dos cositas más. Comunica muchas emociones sin decir ni una palabra y es una gran muestra de amor y de apoyo. Y lo que dice Walter, que hay que resaltarlo, no cuesta absolutamente nada. Costo-beneficio, menos medicina, menos enferma el cuerpo. Cuando tú ingresas medicina, puedes dañar tus riñones, puedes dañar tu hígado, pero el abrazo al costo-beneficio es más económico. Y automáticamente felicidad. Y eso nos lleva a nuestra cancioncita. A ver, arránquela nomás. Arránquela. Desmándela, desmándela, como decía el rey de la cantera. Felito Ortega, me voy a decir. Antes nunca estuve así enamorado. No sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena. Todo es diferente, gracias al amor, la felicidad. De sentir amor, hoy ya sé cantar, a mi corazón. La felicidad, me la dio tu amor. Hoy vuelvo a cantar, gracias al amor, y todo gracias al amor. La felicidad, de sentir amor, hoy ya sé cantar, a mi corazón. La felicidad, me la dio tu amor, hoy vuelvo a cantar, a mi corazón. Gracias al amor, antes nunca estuve así enamorado. No sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena, todo es diferente. Gracias al amor, la felicidad, de sentir amor, hoy ya sé cantar, a mi corazón. La felicidad, me la dio tu amor, hoy vuelvo a cantar, a mi corazón. Gracias al amor, gracias al amor, gracias al amor. Gracias al amor, la felicidad, de sentir amor, hoy ya sé cantar, a mi corazón. La felicidad, de sentir amor, la felicidad, de sentir amor, hoy ya sé cantar, a mi corazón. La felicidad, me la dio tu amor, hoy ya sé cantar, a mi corazón. La felicidad, me la dio tu amor, hoy vuelvo a cantar, a mi corazón. Gracias al amor, gracias al amor. Antes nunca estuve así enamorado, no sentí jamás esta sensación. La felicidad, la felicidad, la felicidad, de sentir amor, hoy ya sé cantar, a mi corazón. La felicidad, me la dio tu amor, hoy ya sé cantar, a mi corazón. La felicidad, sí, la felicidad, no hay más. Un abrazo genera esa actitud, ese cambio y ese deseo de vivir y ser mejores. Y le da vitalidad. ¿Usted tiene saludos, Daniel? Yo tengo saludos para algunas personas. Estamos saludando ahorita a Carola, a Orlando, a Coco, a Carolina, a Carlos Andrés. Usted tenemos a la licenciada Maritza Chávez y a la economista Marcia Franco allá en Milagro. Ayer estuvimos conversando con ellos y llegando a unos acuerdos fundamentales en un proceso de construcción. ¿Alguien quiere mandar saludos también? Claro, claro, ya que estamos más saludables que una sal de fruta, sigamos saludando entonces. En Santiago, en Chile, en Santiago, en la Quinta Normal, a mi hijo Abraham y a toda su tribu, que es bastante grande ya, en San Bernardo también, en Chile mismo, ¿verdad? Una comuna, en Puente Alto, en la comuna de Puente Alto. Allá está mi señora hermana, su esposo y su tribu, que también es bastante grande. Entonces, le enviamos abrazos, rompecostillas, melosos, la felicidad y todo aquello que en este momento tenemos para todos nuestros oyentes. Oiga, yo le doy un abrazo aquí, aquí a las distancias, a unos cuantos metros, a mi esposa, que también hoy nos acompaña como la semana pasada. Lorena León, chao. No le pongo de antiguo porque es como de pertenencia y así no es. Así es, exactamente. Simplemente mi amada esposa, mi mujer. Exacto. Pero a ver, no le dijo chao, sino que es apellido chao. Chao, C-H-A-U-G. Por favor. Bendito Dios. ¿En qué momento puedo entrar con unos escritos que tengo para hoy día? Bueno, yo creo que ya. Entra nomás, señor director. Entra de Conchalaca. Con Chalaca y de la Pontificia. Bueno, este es uno que escribió en el 2014, pero es siempre válido y habla sobre el nuevo año que viene. Visto que estamos en el último día del año. Pero salga, por favor, mire que no lo están viendo en televisión porque usted siempre... Ah, pero es que está muy corto el cable. Vésteme para romperle. Alárgueme el cable. A ver, Tomás. No, 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 no. A ver, pero no se quede callado. Bueno, a ver, entonces, a ver. ¿Qué es lo que le sucede? Continúo. Es que me quitaste el micrófono. Ah, pues perdóname. Ya, ya, ya. A ver, después, después, después. Tomás. A ver, se llama El Algarrobo. Es un árbol, sí. Mientras los gallos me levantan y las salamanquesas se esconden en las hendiduras, un algarrobo se ilumina en mi ventana. Quiero creer que me saluda y que hoy hará promesas junto a mí. Luego comprendo que la ilusión es solo nuestra. Él seguirá impertérrito viviendo. Felicidad, tristeza. Esperamos dominarlas, pero dependemos del viento que le mueve las hojas. Él solo seguirá viviendo. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo, pero ese no es el testamento, ¿no? No, todavía no es el testamento. Ahora, yo sí le quiero... Bueno, yo siempre, pues, rompiendo el esquema, ¿verdad? No lo lea al último, pues. Léalo ahora que nos están escuchando para que entonces vean... Porque yo tengo una ansiedad, como dice, y no quiero un abrazo por esa ansiedad. Yo quiero saber qué es lo que me deja usted. El testamento, por favor. Bueno, vamos a ver. Póngale un fondo musical para que vean... Pero bien bajito, porque me dicen que cuando se pone el fondo musical no se escucha... Sí, señor, también me dice lo mismo. Entonces yo creo que es mejor... Entonces se lo ponga. Solamente de introducción nada más, Liguito. Introduceselo nomás y después se lo quitas. Quedan horas para mi partida. Por ello, debo declarar públicamente lo que dejo. Que sean todos testigos y no solo los abogados. Porque ahí si no se sabe cómo terminará la cosa. Probablemente se repartan entre ellos. Es que estos hijos míos me salieron avispados. O se avispan a la fuerza de tanto frecuentar los juzgados. Donde lo que menos impera es la justicia. ¿Por qué creen que el ícono que la representa tiene tapados los ojos? Es así como declaro que dejo al más joven de mis nietos, que no estaba esperado de encontrarlo hoy día, en este programa, o sea, John... Quedó en venir. ...la dosis de cinismo justa que se necesita en su nueva profesión. Pero en contrapartida le dejo un gran recuerdo, el de la injusticia que cree que sintió para que no la reproduzca ya de abogado. Y Solina, que a todos mete preso, le dejo un policía, aquel de la jueza del poder, que es de arresto garantía. Daniel, para que no te quiten más nada, quisiera quitarte todo, de una sola vez. Pero eres terco y siempre encontrarás algo que te falta, así que no te dejo nada. Walter, mi olorosa naftalina, te dejo un cable para el teléfono. Por fin podrás compartir la música que el director te niega, arguyendo un problema técnico. Tomás, te dejo un poco de rigidez para que apliques al inspirador desorden de lo que ya no es un juego, ahora es una revista. Diego sosiego para que soportes a estos locos que cada sábado pretenden alegrar las alargadas mañanas, aquellas de los chuchaques previos. Tener un hijo conceptual tiene sus ventajas, solo puedes dejar anhelos. Y este que yo tengo, que se llama Un café con la tercera, o sea, este hijo conceptual, sin ninguna acotación a la infidelidad, le dejo el de poder ser en algún momento el programa más seguido por mis hijos con más años, pero jóvenes de edad. Aquellos que aún se emocionan por las cosas, aquellos que aún hacen planes y que no solo esperan atados a un telecomando, la liberador ahora, aquellos que aún pueden dar amor y también del físico, aquellos que comprenden que los tiempos mejores, aunque sean los pasados, estos nuevos también los serán para alguien, y que ayuden con la sabiduría adquirida en los años a hacer de esta una sociedad mejor. ¿Por qué no? Un gesto heroico, una acción desesperada que devuelva la fe a aquellos que la hayan perdido. Zapatos grandes, de payasos, para dejar huellas enormes, y si es posible en cemento, para que perduren por años. A mi país quisiera dejarle gente que quiera hacerlo más grande, que no solo piense que el Estado son ellos, que la prosperidad solo para ellos, hijos que entiendan el mensaje de papá Francisco, del Mahatma, de Mandela, que lo apliquen, y no solo reproduzcan en Facebook para aparentar ser buenos, que no tengan como norte un Trump peta, tocando una marcha fúnebre por la muerte de la dignidad de un pueblo. Le dejo tanta solidaridad y menos egoísmo, no solo el del terremoto, sino el de una mejor distribución de la riqueza, y un poco de vergüenza para ver si se les pinta la cara a aquellos que traicionan, con sus malhaceres, el sueño de un país mejor para todos. Y ya no sigo, quiero morirme cuando me toque, no antes. Quiero disfrutar estos últimos momentos, recordando todo lo bueno, cada imagen, cada caricia, cada sonrisa que provoqué, cada olor agradable que disfruté, cada abrazo que di, y aún aquellos que quise dar, y que no pude, pero que me guardé muy adentro. Adiós, hijos míos, adiós, sé que siempre será mejor, y si no fuese así, paciencia, respiración profunda, la tormenta en algún momento se calmará, Dios nos ayuda en esto. Feliz año. Walter, te están quemando, Walter. No puede ser, Walter. O nos están quemando. Bueno, oiga... No está saliendo. No, no está saliendo, ahorita está saliendo luego. Bueno, qué bueno, Daniel, hoy escribiste algo y que nos va dejando esas situaciones de la rigidez en medio del desorden. Ha habido algo desorden. Yo creo que Johnny es un espectador a la distancia de lo que ha ido sucediendo. ¿Qué opinas, Johnny? ¿Ha habido algún cambio? No, la verdad es que siento que sí. Y no solamente de casa, nada. No solamente de casa. Porque realmente... Lo mismo creo que le dejaron el año pasado, Damien, a Tomás. Ah, lo mismo le dejaron el año pasado. Sí, se ha venido un poco como adecuando, organizando un poco, pero ahora las cosas están un poquito más claras, están mejorando. Así que tranquilo, yo creo que aquí a 2020 ya... No, está bien. Ya nos queman. No, yo creo que este año será un año fantástico desde el punto de vista del programa, realmente. La idea de compartir con la comunidad no solo la revista radial, sino la revista en físico, que es ya el proyecto que está encaminado. Y esperamos simplemente ya los aportantes que han fijado la meta también a partir del presupuesto de este próximo año. Oiga, déjeme saludar, porque como usted me estaba quemando, la gente va a creer que desaparecí. Estoy aquí, señor, en la trinchera. Sigo. Y el próximo año seguiré también en la trinchera. Bueno, se quemó. Y hemos estado... Ahora sí, entonces, ¿qué toca ahora que... Seguimos en el programa, seguimos todavía, falta bastante rato. ¿Qué tenemos, señor director? Bueno, ¿qué es lo que tiene usted hoy día? Bueno, yo tenía aquí, pero usted me coarta la... Pero parece que Isolina ya tiene algo. Vamos, Isolina. A ver, Isolina, entra. Sí, aquí tengo unas pequeñas recomendaciones para los señores adultos mayores, que dice que tomar harto baño-sauna es muy bueno. Son unas terapias que dice así. Los baños-sauna podrán reducir el riesgo de la demencia y la enfermedad del Alzheimer. Según un estudio en la Universidad de Finlandia, es una investigación que tuvo un seguimiento de 20 años, sugiere que los hombres que tomen terapia de 4 a 7 veces a la semana serían un 66% menos propensos a ser diagnosticados con aquellos males. Los expertos aseguran que el sauna ofrecerá un doble beneficio proteger el corazón y la memoria. Se sabe que la salud cardiovascular afecta el cerebro, sostiene Jan Laukanen, profesor en dicha universidad. Para el seguimiento, estudiaron 2.000 hombres, divididos en 3 grupos. Baños una vez por semana, de 2 a 3 veces a la semana y de 4 a 7 veces a la semana, semanal. Mientras más baños, el riesgo de la enfermedad era menor. Una pregunta, ¿baños cada cuántas veces? A ver. ¿Que se va a bañar cada 2 veces a la semana? Baños-sauna. Ay, ay, ay. Baños-sauna. Yo pensaba que se iba a bañar solo 2 veces a la semana. Yo me quedé medio absorto. Como que calza con su costumbre, me parece. No, yo creo, y con la suya. Qué muy bueno. Y sé que esta investigación involucró a 2.000 hombres a quienes le dieron seguimiento durante 20 años. Y sí le hizo el defecto, es decir que disminuye la enfermedad al corazón y al Alzheimer. Qué muy bueno, sí. O sea, a bañarse también con sauna, en sauna. ¿Para qué sauna? Para que sane, sí. Bueno, y solamente 2.000 hombres y mujeres no incluyeron en ese estudio. Bueno, debe de ser entre hombres y mujeres, ¿no? Debe de ser. Sí, porque ahora las damas están en todo. Y entonces, pues... Tienen el poder. Pero el poder del bueno, por favor. Sí, señor. ¿Y por qué usted siempre piensa en lo malo? No, usted sabe que es un poco... Tiene que ser súper positivo. ¡Poshi! Bueno, en todo caso, señor director, ¿vamos con una nueva musiquita o qué pasa? Sí, correcto. Tenemos lista. Vaya ahí. ¿Tú tienes alguna, Daniel? Claro, por supuesto. Ya, entonces. La que Daniel ordena. Daniel es el que ordena aquí las cosas. Arránquese. Y que sí que las ha ordenado. Bueno, ¿qué canción es, Daniel? ¿Presente? Sí, presente. Bueno, justamente hablando de estos años que vienen, estamos hablando de... Hay mucho camino por seguir. Entonces, cuando hay mucho camino, se camina mucho. ¿Y qué pasa con los zapatos? Se rompen los zapatos. Entonces tenemos una canción que se llama... Tengo mis zapatos rotos. ¿Qué pasó, Dieguito? Los zapatos todavía siguen... Ahí está. Ahí está. Los náutragos cantando... Zapatos rotos. Mentirito, Dios. Tengo mis zapatos rotos. Tengo mis zapatos rotos. Y es de tanto caminar. Lejos ya quedó mi pueblo. Voy camino a la ciudad. Me decían mis amigos que nací para triunfar. Llevo mi guitarra al hombro. Voy camino a la ciudad. Tengo mis zapatos rotos. Tira de un hueso, tira de un hueso, pobreza hueso que en la cuesta No tengo reino, un poco enfermo, pero me sigue sin protestar Tengo mis zapatos rotos, pero tengo que llegar Lejos ya quedó mi pueblo, voy camino a la ciudad Ya me acerco a mi destino, queda poco por andar Si la suerte me acompaña, mucha plata hay de ganar Zapatos rotos, zapatos rotos, con esa pacha a donde vas Voy con rumbo a un nuevo mundo, mi piel amigo que sigue atrás Tira de un hueso, tira de un hueso, pobreza hueso que en la cuesta Yo tengo reino, un poco enfermo, pero me sigue sin protestar Zapatos rotos, zapatos rotos, con esa pacha a donde vas Bueno, con esa pacha a donde vas, tengo mis zapatos rotos y es de tanto caminar Hoy es la historia de aquel hombre que deja a su pueblo para venir a la gran ciudad Y que no siempre pues alcanza a triunfar En todo caso, viene con los sueños al hombro Los zapatos se le han roto Y el perrito ahí patojeando y todo Porque dicen que el perro es el mejor amigo del hombre Y entonces el perrito lo sigue de todas maneras Hasta donde llegue Pero en todo caso, señor director Y el Daniel que ahora está pues Bueno, Daniel es medio nuevo, olero o viejo olero O está en medio de la ola ¿Cómo es que es Daniel? Sobre la música me hablas, Walter No, pero hay unas señas aquí que no entiendo Este, el catcher y el pitcher este ¿En qué está? Bueno, estamos viendo si la señal ya está en YouTube Y en Facebook, sí, ya está bien Bueno, a ver De cantar pues una cancioncita muy popular ¿Podemos pasar a una cancioncita un poco más fina Pero muy agradable, señor director? ¿O todavía tenemos que hacer ese corte para después? Yo creo que, bueno, no sé ¿Puedo lanzar en cambio otra de mis escritos? Hoy día está el lanzador Estoy de la semana pasada Acuérdense que la semana pasada Hablé de la Navidad Presenté unos dos, tres escritos sobre la Navidad Y como estamos hablando del año que viene Estamos hablando de los caminos por hacer O sea, de mañana Pusimos los zapatos rotos Y tenía que haber dicho primero esta de aquí Que se llama El Caminante Antes de los zapatos Pero ya se nos fueron los zapatos primero O sea, primero nos pusimos las medias Después los zapatos Walter no va a declamar este, el... No, algo Bueno, continúa Daniel El Caminante Con cada paso pretendía sanar de una historia De aquellas que lo entristecían Que en realidad era solo una No hizo caminos nuevos al andar Mientras caminaba solo observaba Y esperaba que cada calle que cruzaba Cada esquina que viraba Le resolviera la vida En el fondo creía en fábulas Caminaba en el frío Caminaba en el calor Caminaba en la candidez de las lágrimas En la transgresión En la historia Caminaba en la humanidad Solo le faltaba caminar en el cinismo Ahora lo intentaría Quería sanar sus historias Solo esperaba que éste No cambiara lo que aún tenía que contar Con su viejo corazón El Caminante Bueno Caminante no hay camino Bueno Algo más Quería saber Esto está medio diluido Y se parece al de la semana antepasada Como que Como que no despegamos No, sí, pero sí estamos igual Antepasada fue realmente un desastre Johnny, Johnny, Johnny Que él es bienvenido aquí A ver No, de hecho estaba Iba a proponerles algo, ¿no? A ver Proponga, proponga Que aceptamos todo No, no, todo no, por favor Que sean cosas honestas Honestas Un abrazo Ah, bueno, eso sí No, ya que estamos un poco cerrando el año ¿No? Justo Quizás pueda sonar cliché A ver Pero Sería interesante Por ejemplo Compartir algunas miradas De algunas tradiciones De algunas cámaras De algunas cosas que se hacían Y se siguen haciendo En esos tiempos mozos Que aún se mantienen ¿Verdad? Y un poco compartir con la gente también Inclusive quienes también se quieran comunicar con nosotros Y compartir Sí, señor Llame al 630-34 Y 630-35 Y yo ni te tomo la palabra Y te cuento El año pasado estaba yo En Santiago de Chile Para el 31, pues Una de las cábalas Es que sales tú Con una maleta Y te das la vuelta a la cuadra Mi nieta La última de mis nietas Hizo aquello Y en este momento Se encuentra en los Alpes Suizos Se fue de viaje Así que se le cumplió Muy bien Le dio resultados Y se le cumplió Muy bien Estuve yo En una El día miércoles En una tradición Pues esta Del pase del niño Después del año viejo Y entonces Se hacían los años viejos Con A serrín O con serrín ¿Se acuerda? Y con sal Y con sal en grano Sácale el saco Sácale el saco Sácale la corbata Y así lo hacía exactamente Lo ponía bien guapo Bien elegante Yo mismo hacía la careta Le ponía sombrero Al momento de que no se acuerda Al momento de quemar Al momento de quemar lo Le quitaba todo Solamente Nuestros amigos Desde la Italia Aquí un poco retomando Estas tradiciones Porque justo Hay dos cosas Escuchaba justo A un caballero Hace unos días Más o menos Unos 75 años Y conversaba con él Y me decía Que en efecto Los monigotes Los muñecos que se hacen Pues lo que decía Walter también Es que se hacían Con aserrín Con ropa Inclusive De lo que se encontraba Por allí ¿Verdad? Y él me contaba Que normalmente Se hacía con ropa De personas Que ya no vivían Porque La creencia de él Era que se utilizaban Una ropa De alguien Que todavía estaba vivo Que se iba a morir Se iba a morir El siguiente año Que una vez Quemaran el monigote Con su ropa ¿Verdad? Eso por un lado Y por el otro En cambio Que es más bien Un poco La antítesis De esto ¿Verdad? Era de que Hay mucha gente Que también Más bien Cree Que cuando Lo hacen a él De monigote O le ponen ropa Significa que El año venidero Va a ser Mejor Para él Porque es como Que le purificaran El alma Y allí Un montón De cosas Que salen En relación Yo sí Un día El año pasado No, el antieño Paseado Yo lo patié ¡Te vas! Se fue Oiga Y entonces Terminando de contar Mi nieta Se llama Valeria Belén Rosero Pérez En este momento Está en los Alpes Suizos Así que Se le cumplió Y fíjese Qué largo Ese viaje Una pregunta Y si utilizó La prenda amarilla Porque esa es otra Las uvas Las doce uvas Las prendas amarillas Bueno, este año Las prendas amarillas En Guayaquil Y en el Ecuador Entero Están de moda Bendito Dios Y le cuento Aunque se enronchen Algunos Sí, sí, sí Pero amarillas Por lo que no se las lava Bien Que se cale con cloro Pues, Walter No, no Yo lo que te quiero decir Es que esa gente Ha hecho plata Pero a montones Resulta que La famosa Maratón Ya no sé por qué dice La gente Maratón Si la palabra es maratón Maratón hizo Dice Una edición Limitada Mucha gente Fue a comprar Ya no había Pero Siempre hay Pues el otro Que está alerta Y hay una empresa No me recuerdo Cómo se llama Que está vendiendo Aquel que Le falta una camiseta amarilla Él se la provee Así que han hecho dinero A montones Los revendedores Los revendedores Y los vendedores Y todo aquel Sí, dígame Yo le quiero decir Lo siguiente Ha sido medio chino Entonces, amarillo El próximo año Hablaremos también De los azules Porque también Hay una historia Riquísima En ese lado ¿No? Los delgado Mena El loco Balseca Bolívar Melisande Mayer Eyer Los cinco reyes Magos En fin Hay mucho que hablar Eso sí Que den motivo Para hablar por ellos Bueno Espero que sí Lupo Quiñones Sí Porque yo soy Del sur Señor Bolaños Nací en el sur Vivo en el sur Creo que moriré En el sur Y yo quiero A MLE Y a Barcelona Pero claro Más lo quiero A Barcelona ¿No? Se dice maratón Porque tiene una H Entre la T y la O Entonces ya Al momento que le ponen la H Ya no es una palabra En español Sino una palabra En inglés Y va al acento En maratón Explicado Ahí tenía que sacarle La H Para que entonces Pueda decir maratón Sí aparecía barco Lo que pasa A ver Hablamos un poco De la lingüística De la pureza del idioma Lo que pasa Es que hay las personas Que quieren darse pisto Y entonces no dicen maratón Porque suena como a chorro No Es que la misma compañía Que le ha puesto así Entonces dice maratón Pero que es la carrera De maratón Es como que la gente No dice Canadá Sino en el Canadá Hay otro que dice En Canadá En Canadá En Canadá En Canadá No, no, no Ahí Isolina lo saca Eso 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 es lo que me deja El testamento El testamento No, no A ver Pero ya se fueron A los presos Sigue, sigue Aquí voy Aquí voy Aquí voy Para retomar el diálogo ¿No? Y me permito compartir Algo con usted Dice El Ecuador entero Se viste de fiesta La noche del 31 de diciembre Y practica Varias tradiciones Y cábalas Que armonizan La convivencia familiar Y ahonda La esperanza En las bondades Y satisfacciones Del nuevo año Por venir ¿Verdad? Una de las principales Atractivos Que ya un poco Lo mencionábamos Pues ¿Qué cosa es? La quema Del famoso Año viejo Representado Por un muñeco Confeccionado Con ropa cocida Y vieja Rellenado De acerrín O papel Y este puede ser Según la tradición Un personaje famoso De la política Del deporte O alguien cercano A la familia O amigos Hay otras personas También que incluyen Dentro del monigote Alguna cartita De algunas cosas Que quieran quemar ¿Verdad? Algunos deseos Que quisiera Que se cumplan También en el año Que está por llegar Y además Viene acompañado De algunas otras tradiciones Como la que nos comentaba Tomás Adicionalmente A palearlo Darle correa Y ponerle Camaretas Explosivas Que se vaya De una vez Por todas Oiga Eso Alguna vez Si usted ha ido Al museo Que está En la ciudad Del norte Ahí Jenny Estrada Tiene un Estudio Hecho Acerca de la colonia Y las tradiciones Hechas De la colonia De los colonizadores Y los Sacerdotes El festejo Del año viejo ¿Y de dónde sale eso De hacer un Un muñequito De estos Ellos lo hacían Desde la colonia Colgaban muñecos En cordeles Desde la colonia Nace Si pero a ver Eso lo trajeron Los españoles Y los españoles ¿De dónde tomaron? Porque se dice Se dice que la costumbre Es que en Valencia Después de la cosecha La famosa fiesta De las fallas De Valencia Que hacen enormes Animalitos Figuras Con toda la paja Que ha quedado Después de la cosecha El heno O el trigo ¿No? Se dice así Pero la verdad De la verdad Es que La quema De los años viejos Es toda una algarabía Todo un trámite Usted viera Ahora pues Lo que dice aquí Johnny Que narra De que Con ropa Vieja Y todo lo demás Pero eso era antes Ahora Hacen de cartón De papel Y es todo un arte En realidad eso ¿No? Y ahora lo hacen Los gigantescos Que ya no se queman El uno Sino el seis De enero Fíjate Esos monigotes Que ahora Como ha ido Evolucionando La tradición Y se va haciendo Más contemporánea Y se los hace gigantescos Así es Y son todo Un arte Un arte Artista Usan La mecánica Porque Son En un momento Ya Sofisticados Porque generan Movimiento de brazos Movimiento de brazos Movimiento de boca Hasta sonido Hasta sonido Entonces Es algo que ya Es digno De apreciación El otro día Yo pasaba por la universidad Y me dio risa Porque había un monigote De la jueza Y a lo que yo pasaba Me decía Dame una caridad O te hago Ver mi poder Así que tuve que poner Una monedita ¿De centavo O de a cuánto? Eso es una situación Especial Y según las redes sociales Había una declaración De que iba a emitir Un juicio Porque ya se propasaron También Ya cuando ha degenerado En la parte vulgar Sí Pero Hay un grupo De damas Que está demandando Por esta situación Burlesca Que ha llegado Pues a una burla Sangrienta Pero fíjate tú Todo lo que pasa Alrededor de un acontecimiento Vamos a tomar este Desdichado acontecimiento Resulta ser Que en un momento determinado Se corrió la bola De que no podía hacerse Este muñeco O esta muñeca Sería Y entonces Tú ibas A 6 de marzo Y hablabas pues En voz baja Que querías un muñeco De aquellos Y entonces Te decían Sí Pero Por pedido Pague 40 dólares Para hacerle una muñeca Claro Se cotizó Así era Y se cotizó Causó el efecto contrario Sí Pero Pero Resulta ser Que alguien Me quedó mirando Así como diciendo Este pelado 40 dólares 120 dólares Oiga Yo no me gasto 120 dólares En una cosa así Y en Quito En Quito Hay una demanda Por la muñeca De la jueza Porque allá No lo estaban haciendo No lo encontraban En fin Todo este acontecimiento ¿Verdad? Todo Desdichado Si sabes Lo último La ex jueza Ha ido a patentar En el IEPI ¿No? El vestido Los lentes El muñeco O sea que ahora Hay que pagarle A la jueza Derecho de Es increíble Lastimosamente Ya se acabó El año hoy día Un royalty Hay que pagarle Hay que pagar un royalty A la ex jueza Pero me parece muy bien Porque igual están usando La imagen de ella Claro Y están lucrando por eso Entonces me parece Inclusive un poco justo Va a tener que vivir Con abogados Ahora 6 de marzo Después del 2 de enero Para cobrar el royalty Oye me dicen Me dicen nuestros amigos En Italia Que la señal está llegando Súper bien Que nos felicitan Por el programa Y que adelante Así que eso es Ya somos internacionales Buscando un tema Veo más o menos La historia del monigote O año viejo Dice aquí Hay unos historiadores Que hablan acerca Del muñeco Dice que Esta tradición Existen indicios De su origen A fines del siglo XIX Y principios del siglo XX El investigador Darío Guevara Ha manifestado Que tiene posible origen En ritos y sacrificios De los indígenas Antes de la colonia Que se relacionaban Con los siglos agrícolas El tradicionalista Guayaquileño Hugo Delgado Cepeda Lo remonta Al pueblo colombiano El historiador Rodolfo Pérez Pimentel Cuenta que Antaño se celebraba Desde las 10 de la mañana Con comparsas De 10 a 20 personas Que portaban Un muñeco de trapo Y pedían dinero A los traenseúntes Para comprar El puro de anís Conocido como Mallorca Las viudas acompañaban Y a las 7 de la noche Se quemaban los muñecos Eso lo dice Pérez Pimentel Bueno Qué buena nota Saludos a Jorge Mera Vélez En Nueva York De parte de Alexandra Jaramillo Vea Está La gente enchufada Y es que chévere Ver cómo Somos internacionales Ya ahorita ya Estamos aquí en América Y estamos también En la vieja Europa En la Italia La verdad En la Italia Que nos están escuchando Y entonces Para ese cariño Con los italianos Porque aquí tenemos Un ecuatoriano italiano Pero ya se fue Se emocionó Y se fue Entonces Oiga Si me puede dar permiso Usted quiere decir algo Johnny Que está en el círculo Está en el círculo De espera Mándala Johnny Mándala No más bien No sé si ponemos Algo de música O con qué querías ir Porque luego A la final De lo que se viene ahora Podemos seguir conversando Con estas De estas cábalas Y tradiciones Tradiciones Bueno También hay que hablar De la misa De gallo Que ahora es de pollo Porque ya no es de gallo Y ya no es a la hora exacta Bueno Te quiero decir Bueno Nos llega un visitante Un invitado Nos llega Recibalo bien Pues Dele toda la Cafecito 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 O traguito Como quiera Entonces Vamos a tener que Bueno Hay un peruano 46 años Que se llama Juan Diego Flores Que es el que va A reemplazar Pues A los tenores Famosos Que nosotros conocemos Y que ya se han envejecido ¿Verdad? Ya desapareció Pues Pavarotti Domingo Placio Domingo También pues Cada día está Un poquito más Más viejo Tenemos también Por el otro lado A A Ramírez Creo que se llamaba Aquello Y entonces Este es Juan Diego Flores Es un peruano Que Tiene 46 años Y que le gusta Y La música muy bonita Y entonces Le vamos a poner A ver Eso que también Nos gusta a nosotros ¿No? Granada Entonces Para ustedes Juan Diego Flores Interpretando Granada Ahí se va O no se va Si se va Se fue Está saliendo O no está saliendo El aire Sí Volumen Volumen Está saliendo bien Yo creo que es el cable Ya te voy a dejar un cable Este es un cable nuevo Por favor Por eso le decía Tú lo puedes sacar allá Por YouTube Este es el papelito A Dieguito Que Dieguito Enseguida localiza Y pone después Directamente Mi cantar Mi cantar ¿Por favor de la gente De la gente De la gente De la gente Que se va a dejar un cable Que se va a dejar un cable Y en la gente Que se va a dejar un cable ¡Vamos! 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 Bueno, pues, ustedes escucharon al peruano, el tenor peruano, Juan Diego Flores. Y como todos triunfadores, este hombre tiene una historia interesante. Dice que la madre, que fue abandonado por el padre cuando él era pequeño, y la madre tuvo que trabajar muy duro, pues, para sacarlo adelante. Entre otras cosas, cuenta que la señora en algún momento administraba un bar muy elegante, donde había, pues, siempre un artista cantando, un piano bar de estos que... Y cuando el artista no estaba, lo llamaban a él para que cantara y lo reemplazara. Poco a poco se fue formando, porque a él le gustaba, pues, la música rockera, la música popular, y poco a poco fue formándose como el gran tenor que es ahora. En todo caso, un caprichito mío, señor Daniel Cantos. Espero que no se moleste, porque usted siempre puso otra música, ¿no? No, no, para nada. No se molesta. Sí, yo pongo porque usted no pone, entonces yo tengo que poner. Ya parece que estamos jugando a voleibol. Ponga ahí para rematar. En todo caso, pues, una canción muy bonita, y alguna vez hablaremos algo más de la historia de este joven, que ahora vive en la Italia. Muy bien, señor, corte todo lo que usted quiera, pero corte bien. Es hora de una pausa. Ecuantena, inicia su espacio publicitario. Ecuantena 1030. La sintonía del Ecuador. En el día y en la noche, somos tu mejor compañía. Ecuantena 1030 AM. No vea grandes problemas como grandes amenazas, pero sí como grandes, lo suficiente para que puedas derrotarlos. Es Radio Ecuantena, sintonizado con la vida. Radio Ecuantena, compartiendo el buen vivir. La música evoluciona. Los medios de transporte evolucionan. La tecnología evoluciona. La sociedad evoluciona. Evoluciona. La radio evoluciona. Ecuantena. A partir de hoy, se regenera. Cambia. Se evoluciona. Evoluciona. Radio Ecuantena. La sintonía del Ecuador. La sintonía del Ecuador. Fin de la pauta publicitaria. Seguimos con nuestra programación. Comuníquese con nosotros. 600-3034. 600-3035. Un café con la tercera. Será. Año nuevo, vida nueva, más alegres los días serán. Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad. Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa, el reloj ya nos avisa que ha llegado un año más. Las mujeres y los hombres, un besito nos daremos, entre todos cantaremos, llenos de felicidad. Vamos todos a ganar, año nuevo. Ya estamos listos, Liguito. Bueno, estamos aquí de regreso en la segunda sección del programa en la que tenemos siempre a invitados de calidad. Tenemos aquí a Pepe Villagrán que llegó en este momento. Pepe, buenos días, Pepe, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos. Estamos trayendo a nuestros invitados que tuvimos en programas anteriores para que nos ayuden con este saludo de fin de año. No, despedida de fin de año y saludo del nuevo año. También tenemos aquí a Juan Pablo Asanza, actor que recién estrenó su película el año pasado, Entre sombras, a vernos. Juan Pablo, un saludo para nuestro Radio Escucha. Bueno, muy buenos días y muchas gracias por esta invitación. Entonces, Pepito, ¿qué quieres decirnos para este año que se va y para el año que viene? Hay tantas cosas. Por ejemplo, ayer yo estaba viendo un video y me estaba revolcando de la risa para no decir una palabra incorrecta realmente. Y con una persona que trajo a la memoria una canción que creo que esa mejor hubieran puesto en lugar de la que pusieron recientemente. Una canción de Michael Jackson, They Don't Care About Us. ¿Sí saben a qué me refiero? A ellos no les importa a nosotros. Exacto. Y si hubiera estado vivo Martin Luther King o hubiera estado vivo Roosevelt, nada de esto hubiera pasado. El tema que está de moda esta hora. Exacto. Me revolqué la risa y no sé cómo Michael Jackson de repente salió a la luz otra vez y todos empezamos a hablar de ese tema de nuevo. Bueno, esa es la picardía nuestra. El ecuatoriano, el guayaqueño tiene todas estas cosas para adaptarlas al momento. Juan Pablo, ¿qué nos dices tú en cambio para este nuevo año que viene, despedida de este año? Bueno, creo que así como nosotros con un grupo de amigos hicimos una película que creo que fue la primera forma como se la hizo a nivel nacional y latinoamericano. Porque ya lo habían hecho en España, Almodóvar, que fue en cooperativa. Entonces, basándome en eso de la cooperativa, quisiera que el próximo año las personas tengan un poco esa mentalidad de compartir, de tener con su gente, con la gente que quiera cumplir algún sueño, tener un objetivo en común y trabajar bajo esa finalidad. Eso, eso, que vean un poco también a su alrededor y siempre buscar la felicidad del otro, que esa es la felicidad que nos va a dar realmente a nosotros. Pepe, que para este año nuevo que está optimista, pesimista o lo mismo de siempre, solamente pura algabarilla. ¿Cómo? Algarabía. Algarabía. O pasan las fiestas y todo sigue igual. ¿Cómo lo ves tú este fin de año? Bueno, es bastante difícil de ver, porque este año nuevo, este año 2017, es año de elecciones. Entonces, lamentablemente, nuestra ciudadanía está bastante dividida desde hace algún tiempo. Y va a haber algunos que van a estar muy felices y va a haber algunos que van a estar muy, muy tristes después de las elecciones. Quien gana y quien pierda, no puedo predecir eso. Y eso me parece algo muy triste últimamente. Yo tengo por costumbre de vez en cuando recorrer redes sociales y no recuerdo haber visto tanto odio entre ecuatorianos por motivos políticos. Tanto insulto del uno al otro porque apoyan a determinado candidato. Y esto contrasta totalmente con lo que vimos en abril cuando ocurrió el terremoto, en que todos fuimos solidarios. Entonces, yo estoy preparando, bueno, en realidad la estaba preparando hace mucho tiempo, pero no lo he hecho y lo voy a hacer en determinado momento. Un meme. Un meme con los jugadores de la selección de fútbol en un partido y el uno diciéndole al otro que no, yo no te paso a ti el balón porque tú eres de derecha, yo no te paso al balón a ti porque eres de izquierda, no, yo no voy a atajar el balón porque el que me pateó es... Es algo absurdo que nos desunamos por cuestiones políticas. Podemos tener discrepancias, pero no llegar al punto de enemistarnos, desacreditarnos o insultarnos. He visto en las redes sociales, estaba viendo en Facebook, hay un señor, no voy a decir el nombre, pero acostumbra a que cuando aparece otra persona con un pensamiento distinto, entra al perfil, le saca una foto y dice, mira, este eres tú, cara de tal y cual. Y yo digo, ¿qué es lo que está buscando? O sea, ¿está tratando de diseminar su imagen para que lo vean y lo sigan o algo por el estilo? Entonces, esas son persecuciones, esas son mentalidades totalmente demenciales que no deberíamos tener. Ecuador demostró ser un país unido y así deberíamos ser siempre. Y no solamente unidos en la desgracia, unidos todos los días. A ver, yo pues, ustedes saben, yo soy viejo y no me compadezca tampoco, ¿no? Pero no tan viejo. Bueno. Cuidado, lo escucha a su profesor porque si no nos va a llamar por teléfono para jalarnos las orejas de nuevo. Bien, ustedes hablan de las redes sociales, pero hay una cuestión, pues, ¿no? Bueno, yo viví 50 años, creo, o más, sin los famosos teléfonos, estos que tenemos, sin las redes sociales y demás. Y lo que me parece a mí es que las redes sociales dan al ser humano la oportunidad que... Antes no tenían. Sí, no, pero no solamente eso, sino la oportunidad de desaguar toda su maldad. Para mí, así lo es. Por la más directa. Sí. O sea, pues, no puede hacerlo por la televisión o por la radio o escrito porque vienen las leyes que lo controlan y demás. Pero como ahí no tiene control, los sujetos, hombres y mujeres, le damos rienda suelta a nuestra maldad, ¿no? Bueno, sin Pablo de ninguna clase. Así que lo único que ha pasado es que la parte aquella que la teníamos retenida, la parte aquella que todavía guardamos en nuestros corazones de cuando estábamos en la caverna, ahora sale a la luz. Y, lógicamente, pues, habrá unos más virulentos que otros. Pero, en definitiva, eso es, ¿no? Toda esa parte que tenías que morigerarte, que tenías que ponerte una caretita para parecer que eras bueno, que eras así, eras asado. Ahora, pues, en las redes sociales le das rienda suelta a toda la maldad que tienes en tu alma, sin ningún tapujo, ¿no? Nada más ese era mi pensamiento en este caso. Daniel. Pepe tocó una parte muy importante, hablando sobre el desastre que tuvimos aquí, el famoso terremoto, que, en cambio, eso despertó la solidaridad entre ecuatorianos. Y Juan Pablo, casualmente, fue uno de esos personajes que se remangó las mangas de la camisa y prácticamente estuvo en el campo de batalla. ¿Qué nos cuenta de esa experiencia, Juan Pablo? ¿Qué nos quedó de esa experiencia? ¿Tú crees que esa experiencia la podamos reproducir como país más adelante? Dejando a un lado todas estas rencillas y toda esta cuestión. Sí, bueno, nos damos cuenta justamente de esto, ¿no? De que cuando hay un desastre de esta magnitud, comienza a existir una unión que, de por sí, el ser humano es altruista de esencia. Justamente ayer estaba viendo un documental que se llamaba La revolución del altruismo. Y ahí, en las investigaciones que estaban haciendo estos científicos, se daban cuenta de eso, de que el ser humano, de por sí, es bondadoso, ¿no? Está justamente tratando de ayudar al otro, siempre. Desde niños de cuatro meses hasta ocho y diez meses. Lo tenemos dentro de nosotros. Ya cuando cumplimos uno, dos, tres años, comenzamos a tener este patrón de nuestros padres, obviamente, de decir qué es lo que se tiene y qué es lo que no se tiene que hacer. Y nos van haciendo estas capas. Pero, de por sí, tenemos esa esencia y siempre la sacamos. En momentos de tragedia, de algún accidente, si se choca un carro con otro, estamos tratando de ayudar a esta persona que, como se llama, que tiene este inconveniente. Ahora, después de esta tragedia, todo el Ecuador se unió. Nosotros nos dimos cuenta de que no solo estábamos ecuatorianos, estábamos mexicanos, chilenos. Bueno, conocí a mi novia ahí, que ella es española. Y, bueno, ella vino de una ONG también. Y, bueno, lo que se estaba respirando con la gente, dando ahí la vibración de la gente, la energía, justamente, de poder que estamos ahí dando el respaldo, de poder darle no solo lo que es comida, sino un aliento, conversaciones, tratando de que la gente pueda estar con nosotros. Y sentir ese apoyo fue muy gratificante, no solo para mí, sino también para las personas que vivimos esta experiencia. Creo yo que, como lo dije hace un momento, y como estaba yo haciendo hace un año atrás, estaba en la plena producción de la película, era justamente eso. Yo, bueno, mi grupo, el grupo Somos, un grupo, un equipo en el cual, sin dinero, hicimos una película. Entonces, nuestro sueño se hizo realidad caminando juntos, ¿no?, con este objetivo en común, y fuimos todos los obstáculos en el cual mucha gente, justamente, justamente, hace poco tuve una reunión con Sebastián Cordero, y me decía, mi película costó dos millones de dólares, la tuya costó, claro, la mía sí tuvo un costo, fue cuatro mil quinientos dólares, pero fue, bueno, para la alimentación y para el transporte de la gente, en cuestiones de la grabación, etc. Entonces, yo le comentaba que la calidad y todo lo que se ve, porque hubo gente que fue al cine este año, que se estrenó en agosto de este año, pensaba que la película era hecha en Argentina, o en Colombia, o en otros países, pero nunca pensaban que era hecha en Ecuador. De la gente que la vio, y de la gente que pudo ir al cine, más salió de afuera, de lo que se puede hacer afuera, en cuanto a España e Italia, porque se va a hacer una gira, y lo importante fue eso, rescatar muchas cosas del ecuatoriano que todavía nos falta, todavía un problema de identidad también, ¿no?, que por motivo de ese tipo de cosas, cuando vemos algún producto ecuatoriano, todavía tenemos esa carencia de restarnos un valor, pero ese valor está en nosotros realmente, no está en el resto, está en nosotros. Y bueno, yo lo único que pienso es que todo lo que se hace a la larga, con una finalidad, con un objetivo, y en este curso en el cual yo me estoy enfocando, es los grupos, la gente, la unión, que realmente hacemos fuerza, y realmente tenemos un poder, que ese poder se transmite con estas buenas acciones. Juan Pablo, tú estás hablando de que falta creer en nuestras posibilidades, ¿verdad? Creo que así es que lo enfoca. Sí. Bueno, solo esa es la pregunta, pero aquí tenemos también, Johnny, atácalo a Juan Pablo, acá tenés mirada. No, sí, de hecho, tenía aquí dos consultas, ¿no? Bueno, y la una es porque antes de que ustedes llegaran estábamos hablando un poco de esta tradición que tenemos los ecuatorianos en relación a la culminación de cada año, pues, ¿no? Hablábamos de los monigotes, hablábamos de que se comen las uvas en las doces campanales, un montón de cosas, ¿no? Eso es una. Bueno, y quería plantearles a usted, a Pepe como a Juan Pablo, primero que nos cuenten un poco qué tradiciones ustedes viven en el fin de año, si es que acaso la viven, y segundo, porque ya también tenemos media hora y realmente el tiempo sí se nos va rápido, es también qué esperamos ya para este nuevo 2017, para este nuevo año 2017 a nivel nacional, un poco entrando en el tema, no sé si político, el tema de la sociedad. ¿Qué esperamos como ecuatorianos que este nuevo 2017 nos traiga también para el país? Lo que yo espero, no sé si políticamente, jurídicamente voy a decir, y es que nuestros jueces tengan mayor independencia. Lamentablemente hoy en día es imposible acceder a la función judicial a esperar que los jueces hagan lo que ellos creen que deben hacer. Lamentablemente en este momento los otros jueces hacen muchas veces lo que les mandan a hacer desde arriba, y lo digo por experiencia propia. Pepe, pero en este momento, o más o menos no ha sido un modo muy bien de la función de justicia desde que somos república. Mira, voy a hablar con experiencia, y gracias por hacerme la pregunta. Sabía que te iba a gustar esa pregunta. En los tiempos, digamos, socialcristianos, se dice, yo no lo viví, pero se dice y se repite bastante, que un juez de repente recibía la llamada de Flores Cordero, o recibía la llamada de Neira, o yo qué sé, recibe una llamada de alguien duro, y ese alguien duro le decía, mira, tienes que hacer esta sentencia, hacerlo, punto, así. Y el juez podía decirle, no, no quiero. Y se lo ganaba enemigo. Y ya. Hoy en día, no te llama un duro. Hoy en día te visita en la oficina, porque son los únicos que tienen acceso, un empleado joven, de unos 20, 25 años, y te dice, mira, de arriba mandan a decir tal cosa, tienes que hacer esto. Entonces, primero podemos entender que fácilmente aquellas personas poderosas no tienen el tiempo para estar llamando cada media hora o todos los días a un juez para revisar determinado caso y decirle, tienes que hacer esto de aquí. Pero si son muchachos que se dedican a eso, tienen todo el tiempo para eso. Y por último, hablando a calzón quitado, aquel juez que le haga caso al político que le manda hacer algo, sabe pues que mañana le va a decir al político, hermano, yo te ayudé con esto, tú ayúdame con lo de acá, tú me debes un favor, listo, se lo va a hacer porque... ¿Y cómo cambiamos eso en positivo? En este momento, lamentablemente, ¿a quién le reclamo el favor? No hay forma de reclamarlo. A ver, Pepe, en todo caso, esto ha sido una cuestión de toda la vida, y no solamente en Ecuador, sino prácticamente en todo el mundo. Porque la justicia, como conversamos la otra vez con el abogado Franco, que estuvo aquí, que fue juez inclusive, él nos decía que sí, que lastimosamente es verdad. A veces la justicia se calla con el poder. Y no sucede solamente aquí en Ecuador, sino que sucede a nivel mundial. Entonces, pero tratando de ser positivos, ¿cómo se puede cambiar? ¿Es posible cambiar esto saliéndonos de la utopía, o realmente estamos condenados a esto, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo? Yo siempre me hago una pregunta, y la pregunta es un poco radical, lamentablemente. ¿Puede existir la función judicial sin el Consejo o la Judicatura? Sí, por supuesto, sí, siempre existió. ¿Puede existir el Consejo o la Judicatura sin función judicial? No. Eso quiere decir que el uno es parásito de la otra. Ya sabemos quién está de más. Ahora, dije, esa es una reflexión muy radical. Vamos a una reflexión no tan radical. Dejemos el Consejo o la Judicatura ahí como está, pero hagamos lo que dice la ley, que es algo que el Consejo o la Judicatura no hace. Voy a ser muy corto porque sé que el tiempo, lamentablemente, no va para mucho. Pero, por ejemplo, el Consejo o la Judicatura es un ente administrativo, está compuesto por abogados que no han ejercido la profesión, ni siquiera es necesario ser abogado para integrarlo. Recordemos que el primer presidente fue un ingeniero en sistemas. Y es administrativo, no es jurisdiccional. Empieza mintiendo con la frase que hacemos de la justicia una práctica diaria. Y vamos al punto específico. Ellos no pueden decidir cuándo un juez se equivoca. Ellos no pueden decidir cuándo un juez comete lo que llaman un error inexcusable. La ley dice que quien debe decidir eso es otro juez. Y una vez que tome esa decisión, lo envía el Consejo o la Judicatura para que el Consejo sancione. Lamentablemente, hoy día, el Consejo solito, sin la opinión de nadie, ningún otro juez, decide, ah, este juez se equivocó y por tanto lo destituimos. Y eso constituye una espada de Damocles que es la que hace que el juez sea obediente, quiera o no quiera. Tú me acabas de decir hace un momento, y con mucha razón, hay jueces que se arriman al poder. Acá no están arrimados al poder. Acá están obligados por el poder. Mensaje positivo. ¿Cuál es el mensaje positivo para los años que vienen? Porque tratamos escasamente de eso, de construir. Según tú, no es una buena experiencia. ¿Cuál sería la experiencia ideal? Porque yo creo que se han probado todas las experiencias, y siempre ha sido, la justicia siempre ha sido, como quien dice, la pata coja que hemos tenido. No solamente ahora. ¿Cómo puede mejorar este sistema? Porque estamos tratando de buscar alternativas para el futuro. Buenas alternativas para el futuro. Ok. Hay que hacerle un juicio político a este Consejo de la Judicatura por violar contra la independencia judicial, sacarlo y poner uno nuevo que cumpla con la ley. Lamentablemente, como este Consejo de la Judicatura es afín al grupo que gobierna toda la república, ese juicio político no se va a dar. La pregunta, ¿por qué no mejor copiamos la forma de manejo de la justicia americana? Y no nos desligamos del derecho romano, el manejo de la ley. Sería más limpio. Claro. En el proceso, porque para mí el proceso es casualmente la ley, y otra cosa es la justicia, que son dos cosas, al menos diferentes, en las cuales discrepamos, y en las cuales la una es la letra mata, y la otra nos lleva a un proceso de tener el juez, tener veedores y que dictaminan, y el juez es el que simplemente ejecuta una acción. La justicia es objetiva. Claro. El derecho es objetivo. Correcto. Yo siempre digo que los jueces, no es verdad que administra justicia, los jueces administran derecho. Claro. O sea, la idea, porque no mejor, olvidarnos del derecho romano, que es donde nosotros nos estamos establecidos, y vamos a la creación de los que generan un veredicto, y que le dicen, bueno, al juez, acá está, este es el veredicto, y usted simplemente tómenlo como una decisión. Pero siempre depende de los jueces. Sí, pero el proceso es que ya habrá un tercero, que probablemente no puede ser comprado, que es el veedor en el proceso. Bueno, ya pues, creo que la pregunta se absolvió completamente, aunque como dicen los abogados, dice la gente, que tiene siempre un pensamiento, los temas no se agotan, porque la vida sigue, y siempre la vida tiene alguna cosa que decir. Pero tú le hacías una pregunta también acá, a este joven. ¿Cuántos años tiene usted joven? 37 años. Ya, y bueno, pero la pregunta para él, porque lo que me habla de que se juntaron, que les costó 4.500 dólares una película, me está dando vuelta en la cabeza, que después le preguntaré. ¿Qué era que le preguntabas tú? No, era más bien, entrando en el tema de las cábalas, como ustedes celebran la culminación del año, y obviamente también ya proyectándonos un poco a 2017, que es lo que espera Juan Pablo de ese año también para ti, y para el país. Bueno, el año pasado tuvimos ahí una pequeña cábala, que fue inducida por mi hermano, que decía que anotemos tal vez las cosas que no quisiéramos repetirlas, que no salieron mal, o que cada uno en su momento creyó, o estas acciones que uno, bueno, se equivoca, ¿no? Tiene este tipo de equivocaciones. Las anotamos todos, y las pusimos en un año viejo, y ahí fue como, eso era lo que no queríamos que, eso fue como una pequeña cábala que nunca habíamos hecho, pero bueno, el año pasado lo hicimos. ¿Funcionó? Sí, yo creo que funcionó, porque las cosas salieron de una manera muy gratificante para todos, para todos los integrantes de mi familia, y la verdad que sí, estamos en un constante crecimiento, que eso es parte de cada año, todo este tipo de experiencias que te va brindando la vida, te ayudan a crecer, que es lo que espero, espero que cada una de las personas se puedan encontrar con uno mismo, que pueda tener un momento. Juan Pablo, ¿tú crees que funcionó por una mano mágica, o realmente funcionó porque uno se predispuso a quemar todo este lastre que uno tenía? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Mano mágica o fue actitud nueva? Sí, yo creo que la magia está en nosotros, nosotros creamos la magia realmente, está en nuestros pensamientos, es todo, si nosotros aumentamos nuestros pensamientos diarios, que son más o menos de un millón y medio, que nos están abombando desde la mañana hasta la noche, pero si a eso le estamos dando una carga mucho menos pesada y aligera en nuestra vida, entonces obviamente llegamos a la noche. Que quede espacio para pensar y para hacer cosas. Exactamente. Sí, porque usted distinguido poeta Daniel, tú sabes que Amado Nervo en su poema final dice pues que uno es arquitecto de su propio destino, ¿verdad? Creo que ahí está la cuestión. Sí, sí, y claro, es decir, tú le pones ahí la carga emocional, escribes, porque no es un papel cualquiera, ¿no? Escribiste emocionalmente, lo quemas. En Chongstan, que es una iglesia católica, hacen lo mismo, ¿no verdad? A ver, lo que a usted le parece mal, lo escribe, lo escribe y lo ponen en una hoguera ahí, tú vas tirando tu papelito y allí, pero lógicamente estás tú para poder hacer la parte que quieres hacer, ¿verdad? Claro. Ahí está tu personalidad, tu fuerza, tu parte psicológica, el pensamiento positivo, todo aquello que es un ser humano. Cuando tú hablabas de que no creemos, muchas veces, en nuestras posibilidades. Exactamente, exactamente, somos capaces de muchas cosas, realmente todo es posible si realmente lo queremos. Bueno, y lo que estamos hablando nos da la introducción para nuestra nueva canción, estamos hablando de los días que van quedando, vendrán días nuevos, a ver, Dieguito, ¿qué tenemos? ¿La de Michael Jackson? No, no, esa no. Ah, Como decía el rey de la cantera, desmándala. Fueron los días de ayer, algo que sí creo que era, ¿no? Abúsate. Ahí está. Y en mi memoria los lugares donde fuimos juntos a beber, soñando nos pasamos todo el tiempo, qué grandes cosas íbamos a hacer. ¿Qué tiempo tan feliz vivimos tú y yo? En nuestros años de loca juventud, seguros de triunfar, tan llenos de inquietud, que paso fue tener felicidad. Nuestros sueños pronto se esfumaron, la vida nos daría su lección. Si yo te viera por nuestros lugares, muy triste te diría esta canción. ¿Qué tiempo tan feliz vivimos tú y yo? En nuestros años de loca juventud, seguros de triunfar, tan llenos de inquietud, que paso fue tener felicidad. La, 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 la. Muchos años ya hemos pasado, hoy soy tan optimista como tú. Algo en nosotros no ha cambiado Los sueños de la alegre juventud Qué tiempo tan feliz tuvimos tú y yo En nuestros años de loca juventud Seguros de triunfar, tan llenos de inquietud Qué fácil fue tener felicidad Es hora de una pausa Algo en nosotros no ha cambiado ¿Me permite para revisarla, por favor? Sí, aquí lo tengo Le agradecería que investigue el tema, es un asunto muy delicado Por supuesto, no se preocupe, si su denuncia está fundamentada, seguro la publicaremos Muchas gracias por su confianza, señora 35% Y se declaran en pérdida 6.500.000 Y 6 víctimas Solo pagaban el 2% Juan, tú trabajaste en esa empresa el 2008 Sin esa entrevista se me cae la nota Tú eres periodista y sabes Dame una buena noticia Un día para la certificación Por eso eres parte de mi equipo Aló, buenos días Aló Jefe, buenos días Sobre la nota que escribiste Necesito que me dé la fuente Jefe, la fuente que me entregó la información pidió el anonimato Además, usted sabe El artículo 40 de la ley de comunicación Nos da el derecho a la reserva de la fuente El artículo está bueno Espero que tengas todos los documentos de respaldo Sí, claro Toda la información está investigada, contrastada y verificada Un buen día, Jefe Ninguna persona que difunda información de interés general Podrá ser obligada a revelar la fuente de la información Esta protección no le exime de responsabilidad ulterior La comunicación es un derecho Supercom, Superintendencia de la Información y Comunicación La música evoluciona Evoluciona Los medios de transporte Evolucionan La tecnología Evoluciona La sociedad Evoluciona Evoluciona La radio Evoluciona Equantena Equantena A partir de hoy Se regenera Cambia Se evoluciona Evoluciona Radio Equantena La sintonía del Ecuador La sintonía del Ecuador Fin de la pauta publicitaria Seguimos con nuestra programación Comuníquese con nosotros 600-3034 600-3035 Un café con la tercera Comuníquese con nosotros al www.radioecuantena.com.es Y aquí la pregunta es muy concreta Tú que estabas llevando Tú que eras el interrogatorio Johnny, ¿están satisfechas ya Tus preguntas o queda algo todavía por preguntar? De hecho, la idea es que nos quedan 20 minutos A propósito, ya casi al otro lado del mundo Ya es 2017 Ya en Japón faltan 17 minutos Para que se termine el año allá Y creo que también nos quedan 20 Para un poco como alivianarnos Acá José, acá Pepe también Una discusión acá con Daniel Que siempre es rica, ¿no? No, pero es parte, es parte del programa Ha sido también el tópico fuera de los micrófonos Una cosita quiero decir Es que Daniel quería algo positivo Que Barcelona sea campeón en 2017 Perfecto Bueno, muy bien Somos algunos que estamos en ese pensamiento positivo Ahora sí se armó la polémica realmente Bueno Pero no tan cruelmente como en este año 2016 Porque fue muy cruel este año Ah, sí Bueno, no Para mí que sea campeón como sea Aunque sea con medio gol Pero yo les he prometido a los azules Que voy a hablar de ellos también Pero que den el motivo para hablar, ¿verdad? Porque yo soy del sur Vivo en el sur Y creo que me moriré en el sur Y entonces Discúlpeme De todo el centro del astillero En García Goyena y Coronel Nació quien les habla, ¿no? Y toda esa gente de allí Son o azules O amarillos O jugaban en el Nacional Remaban en la Yola Inbabura Todo ese barrio era positivamente Y sigue siendo Deportista El Cleveland Es decir Un barrio Ciento por ciento deportista Pero aquí hay una situación Juan Pablo, ¿no? Cuando te dio Ese pensamiento Que alguien podría decir Loco, ¿no? Este sujeto ¿Cómo que se puso a Confeccionar una película? Gastaste tan poco Comparado con lo que se gasta Nosotros Dos millones Y pues relejo Recontralejo De lo que gastan En otros sitios Para hacer una película ¿Cuál era Ese bichito Interno Que te impulsaba A hacer una cosa así? Bueno El bichito Lo tenía siempre Que era mi Mi convicción Pero Los factores externos De Todo lo que podía pasar En cuanto a A los gastos A toda esta logística Y demás Siempre me Me detenían Pero un día Cuando reunía A 50 personas Que somos parte De este equipo Y les comenté Lo que se quería hacer Las 50 personas Dijeron Lo hacemos Va Entonces cada uno El director de fotografía Llevó sus cámaras El otro llevó La Tascam Que es para el audio La gente de postproducción Puso sus computadoras Los actores Pusieron su vestuario Las locaciones Fueron de nuestros Familiares y amigos Utilería también Realmente Nos dimos cuenta Que todos los obstáculos Los teníamos nosotros En nuestra mente O sea que eran Pero Se empezaban a hacer Cada vez más pequeños Más pequeños Más pequeños Y Lo único que hicimos Fue avanzar Y como decía Esos 4.500 Fue El 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 préstamo Que se hizo Para la alimentación Y el transporte De los actores Para la grabación Que fue 25 días Bueno Disculpame Pero yo creo que es más De 4.000 Porque los costos De los equipos De todos tus compañeros Las locaciones Tienen un costo Es lo que Has gastado Hay una inversión Que Cuando manejas Proyectos Marcológicos Todo eso Tiene un costo Lo que has gastado Es lo que has Invertido En moneda Pero hay una inversión Que para mí Deberías canalizarla Porque tiene también Un costo Claro Lo que pasa es que Cuando se hace Una producción de estas Y se ejecuta Y se ejecuta El plan En cuestión ejecutiva Lo primero que tú haces Es cuánto se necesita En el caso De todas estas películas Se necesita Esta cantidad ¿Ok? Esa cantidad Es la que se ejecuta Un proyecto Correcto Entonces Dos millones de dólares Se ejecuta el proyecto Si no se Si están en un millón Quinientos No se puede ejecutar El proyecto ¿A dónde yo iba? Perdón Hay que valorar Las computadoras De tus amigos Lo que no ganaron Ustedes Que también Es costo O sea Cuatro mil Gastaron por el deseo De armar la película Pero hay un costo Superior El humano Y el de la propia inversión O sea Es la cantidad De la que han gastado Eso es lo que quería hacer Tú conocido Yo te quiero Te interrumpo Y discúlpame Ya se hizo la película Ya se la proyectó Estás hablando De llevarla A Europa Creo Y Pero en este mundo Capitalista ¿Y ahora cuánto Les produce la película? Porque algo debe producirle ¿No? Porque estar trabajando Por amor al arte Siempre Yo creo que en un momento determinado Uno para eso Sí Lo beneficioso de esto Es primero Que se armó ya un grupo Y hasta tenemos un equipo sólido Segundo Que tenemos Que somos Una de las películas Una de las muy pocas películas Que tiene utilidad Porque dentro de los cuatro mil quinientos Sacamos ya esa cantidad Y esa utilidad Es justamente la que nos está ayudando A hacer estos viajes ¿No? Entonces Hemos conversado Con Con El consulado Y embajadas De España Y Italia Que es donde se va a hacer la gira Que no solo se va a presentar Ecuatoriano Sino también se va a presentar Al público español Y al público italiano Entonces va a ser Barcelona Madrid Valencia Murcia Génova Milán Roma Y bueno Y se está pensando Todavía no hay nada concreto En San Francisco Nueva York Miami Que como decía Yo realmente Lo que estoy haciendo Es dando charlas ¿No? En cuanto a motivación Y emprendimiento Yo le estaba conversando Al consul allá De que me interesa Que el ecuatoriano Sepa esto Para mí los migrantes Es muy importante Y eso Y luego de estas charlas Que se hacen en los consulados Los días posteriores Ya Son cines Son en salas independientes No son cines comerciales Se hace ya la proyección De la película Y fíjate Acabas de decir Algo importantísimo Que podría tomarse Como un subproducto Pero realmente Es el producto ¿No? La motivación Y el emprendimiento A partir de que cumpliste Va a decir un sueño Ahora le dices tú A un Sujeto común Y corriente Oye ¿Sabes qué? Yo hice esto A partir de esto ¿Cuánto puedes hacer tú? Con tu empuje Y quizás En un medio Más propicio ¿No? Totalmente Porque eso de la motivación Y el emprendimiento A partir de Que hice tal cosa Porque tú puedes ir De hecho Pues yo he dado Muchas Muchas charlas Pero a partir de qué Puedes hacerlo tú Claro Es decir Que yo digo Bueno Mis experiencias Pero tú puedes decir Sí, sí La motivación Y el emprendimiento A partir de Aquí tienes Mi producto Te pruebo Que es posible ¿Verdad? Claro, claro que sí Y bueno Y nos damos cuenta Que la gente Que nuestros compatriotas Que están viviendo afuera Justamente Tienen un poco eso Que se les está acabando Un poco la vida Y tienen Un tiempo Y una rutina Que si Realmente ellos Estuvieran Trabajando en algo Para ellos ¿No? Fuera distinto Trato yo De estas charlas Que las empecé a dar Desde este año Sí, hace unos cuatro meses atrás En universidades Justamente También soy profesor De la Universidad de Guayaquil Estoy dando Cine Les estoy brindando Este tipo De experiencia Que es producto De esta película Para que justamente Puedan creer Más en uno En todas las En todas las capacidades Y talentos Que tienen Y poder Hacer Cualquier tipo De proyectos Y eso aplicarlo Como país Obviamente Sí, cualquier tipo De proyectos Justamente me había metido Perdón Daniel Justamente me había metido En unas sociedades Cooperativas En unas sociedades cooperativas Que manejan En Dinamarca Estaban viendo De cuáles son Los países más felices Del mundo Los países más felices Del mundo Estaba Islandia Estaba Dinamarca Estaba Suecia Noruega Entonces hablaban Entonces hablaban De estas sociedades cooperativas Y en Dinamarca Manejan una de estas En el cual Asilos de ancianos Y demás Vivían Les daban Este tipo De De Espacio Todas estas personas Colaboraban En la mañana Le tocaba A una de estas familias En estos lugares Que son unas viviendas En el centro Tenían campos De fútbol Tenían huertos Entonces todas Eran parte De una dinámica Y esa dinámica Ayudaba A un bienestar Y ese bienestar Se los reflejaba En cada una De estas personas Cuando se le hace La entrevista A cada uno de ellos Uno de los ancianos Decía Yo me siento en familia A los niños Decía Yo me siento en familia Es como mi abuelo Y eso era Yo creo que es importantísimo Poderlo enfocar Oiga señor director Usted ha venido A hacer pinta Nomás hoy día Está que toma fotos Y toma Así que bueno ¿Y qué seguimos? Yo creo que ya Nos están haciendo señas Que ya tenemos Que irnos despidiendo Faltan 10 Ah faltan 10 Pero acuérdate Que terminamos 5 antes O sea faltan 5 Faltan 5 O sea nos faltan 10 Me he hecho 4 Ahí ya me concluyó Faltan 10 Pero faltan 5 Ah faltan 4 Están ustedes Que se hicieron 4 Están en la costumbre Si pero no ¿Verdad? ¿Qué pasó? Seguimos la canción Bueno entonces Comencemos a despedir Correcto No antes de De ir haciendo La despedida Como joven La visión tuya Hace un adulto mayor Que ese es Lo base fundamental De nuestra programación Pero en pastilla En pastilla Si El sueño El sueño Realmente El mejor ejemplo Ahora De una persona Justamente Que tiene 85 años Le preguntaron Cómo cambió su vida A partir de soñar Él comenzó a soñar Y ahorita Este Está siendo hasta modelo De una marca Conocida en Italia Fantástico Que bueno Todavía tiene chance De ser modelo Este Tomás No acá Aguante Bueno nos vamos despidiendo Pepe Pepe Los mejores juguros Para el 2017 Ya saben Nuevamente Barcelona Va a ser campeón Otra vez Ustedes están esperando Hacer lo que hicimos nosotros Y va a ser bien difícil No el 28 Le quitaron Y MLS Se convirtió en tetra Campeón El 28 De este mes Ustedes creen En lo que dice Winston Churchill Lo que dice Winston Churchill La historia La escriben los ganadores Nada más MLS ganador ¿Quién es el más ganador Del jugo ecuatoriano? MLS Dale quinceañera Repetiendo Por favor Que no va a alcanzar el tiempo Ok Daniel Bueno yo Diciéndoles una Yo no sé A mí no me gusta mucho La retórica Que tengan unas felices fiestas Y que el año que viene Sea maravilloso Johnny El hijo pródigo El hijo pródigo Ha vuelto al programa Así es Y para quedarme además Ah que bueno Ese es el nuevo La nueva expectativa El cambio Hubo un cambio Y el cambio generacional Bueno y el director De la película Pues hombre También Juan Pablo Juan Pablo Sí este Bueno Pasión De como decía Sueños Y un amor interno Muy importante Para poder reflejarlo Y Solina Bueno Bueno como dice Daniel Sin más preámbulos Feliz año nuevo Y muchos éxitos Para todos los otros Un abrazo Déjenme saludar a alguien Porque si no me van a jalar la oreja Me había olvidado completamente Yo soy Marjorie Que nos está escuchando Marjorie un abrazo De esos rompecostillas Como dice Walter No También para Hans Brach Oiga ya Y hay alguien más Acuérdense que estuvo La semana pasada Y lo reclamó Porque estuvo escuchando Y no lo escuchó Al sargento Y el nombre del sargento Washington Gómez Ah ya Walter Bueno Hay que despedirse De lo que no hay modo Yo deseo pues para cada ecuatoriano Que tenga salud Porque Como dicen los árabes Usted a la salud Le pone un número uno De allí Cada pertenencia La expresa poniendo Un cero A la derecha No Un cero A cada una de sus cosas Pero si usted le borra El número uno Que es su salud A todos los ceros Que tiene Por las pertenencias Y por lo que quiere Y Entonces Esos ceros no valen nada A partir de su salud Usted puede hacer todo Y por eso Y como el ideal De la felicidad perfecta Es el arroz con menestra Yo pues les digo A todos los ecuatorianos Que en este año No falte El alimento En su mesa Que pueda disfrutar De un plato De sopa Hiriviendo Con quesito Y también Con el digestivo Orégano Que embriagante Que es eso Y arroz con menestra Carne asada Y patacones también Para todos los ecuatorianos En su mesa Pero no en la compañía En la mesa Porque su mesa Es una compañía No me enredes Sude ello Sude nosotros Es que usted dijo Su mesa La mesa Bueno Nos despedimos Damos gracias a Dios Por este tiempo Precioso y hermoso Que nos han permitido Los directivos Los directivos De la radio De la Fundación Nueva Octubre En Involucrarnos nuevamente Acá en esta actividad De la visibilización Y la mejora En la calidad De vida Del adulto mayor Augurios para el próximo año Y Dios los bendiga Hasta la próxima En Un Café Con la Tercera No, ¿por qué pasó? Se quedaron No era así Vamos de nuevo Vamos de nuevo Un Café Con la Tercera Pero no era así Tercera Pero no era así Pero no era Vamos de nuevo Yo no olvido Al año viejo Porque me ha dejado Cosas muy buenas Yo no olvido Al año viejo Porque me ha dejado Cosas muy buenas Me dejó una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Me dejó una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Me dejó una chivita Una burra muy negrita Una yegua bien blanquita Y una buena suegra Me dejó una chivita Una burra muy negrita Una yegua bien blanquita Y una buena suegra Yo sé Yo no olvido Yo no olvido Al año viejo Porque me ha dejado Cosas muy buenas Yo no olvido Al año viejo Porque me ha dejado Cosas muy buenas me dejó una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Me dejó una chiva Una burra negra y una buena suegra me dejó una chiva una burra negra una yegua blanca y una buena suegra que yo lo olvido el año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas me dejó una chiva una burra negra una yegua blanca y una buena suegra como conmigo puesta en charé en charé no quisiera que se fuera me dejó una chiva una burra negra una yegua blanca y una buena suegra que se llevo la pena que me perturbaba y me dejó muchas cosas que a mi me alegra me dejó una chiva una burra negra una yegua blanca y una buena suegra y ahora que se esta acabando que se vaya me da pena Música lo que me dejó lo que se llevó se llevó la tristeza que había en mi corazón lo que me dejó lo que se llevó y me trajo cosas nuevas que valen un billón lo que me dejó lo que se llevó eso si no me dejó el premio en la lotería lo que me dejó lo que se llevó pero me trajo alegrías por montón lo que me dejó lo que se llevó lo que se llevó ahora que se esta acabando lo que me dejó lo que se llevó que pena me da que se vaya el año que cosas vendrán como el año nuevo ya que así comienza el año nuevo que cosas traerán ya lo veremos que pena me da que se vaya el año que cosas vendrán como el año nuevo que traiga la paz si que traiga el amor y deje la guerra bien lejos que pena me da que se vaya el año que cosas vendrán como el año nuevo ay ojalá que este año sea como el otro porque pa mi fue muy bueno año nuevo vida nueva más alegre los días serán año nuevo vida nueva a continuación radio ecuantena mil 30 am pasa a formar parte de una cadena de radio y televisión a continuación radio ecuantica llamada así por la forma que las olas revientan en las cuevas existentes y vapor como una taza de chocolate a continuación radio ecuantica llamada así por la forma que las olas revientan en las cuevas existentes y como todos los sábados desde estas maravillosas playas un saludo fraterno a los hermanos migrantes el saludo el 17 que está por llegar sea súper especial para todos bienvenidos a esta rendición de cuenta semanal y a continuación un video para conocer más de Salinas. ¿No está bien el video? Bueno, entonces tenemos aquí ya la presencia del economista Rafael Correa que está llegando en estos momentos acá a Salinas para rendir cuenta de las actividades desarrolladas durante las dos últimas semanas. Sí, en Salinas. Salinas Gracias, presidente. Gracias, Rafael. Hasta la victoria siempre, hasta siempre, Rafael. Hoy tu pueblo te despide triste pero agradecido. Gracias, presidente. Gracias, Rafael. Hasta la victoria siempre, hasta siempre, Rafael. Gracias, presidente. Gracias, Rafael. Gracias, presidente. Gracias, Rafael. Hoy tu pueblo te despide triste pero agradecido. Gracias, presidente. Gracias, Rafael. Hasta la victoria siempre, hasta siempre, Rafael. Gracias, presidente. Gracias, Rafael. Hasta la victoria siempre, hasta siempre, hasta siempre, hasta siempre, hasta siempre, hasta siempre. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, Ecuador, buenos días, provincia de Santa Elena y buenos días, Salinas. Estamos aquí con el economista Rafael Correa, presidente constitucional de la República, enlace 506 del último del año 2016 y precisamente en el último día de este año. A continuación, un video para conocer más de Salinas. Ubicada en la parte occidental de la provincia de Santa Elena, se sitúa Salinas, un cantón que se destaca por sus hermosas y extensas playas que cada año son visitadas por más de medio millón de turistas nacionales y extranjeros. En Salinas, se encuentra la punta más saliente de la costa ecuatoriana, que es parte de la Reserva Marina Costera, Puntilla de Santa Elena. Desde sus miradores, se puede apreciar la imponente fuerza del mar que revienta sobre las rocas. Este lugar, donde también se puede observar a una colonia de lobos marinos, es calificado como un paraíso por turistas como la guayaquileña Mariana Garcés y el holandés Peter Hoff. Es como que te transportas a otro sitio y te relajas y todas tus cosas de problemas se te quedan atrás y es un momento pues para desconectar. Para mí Salinas naturalmente es muy bonito, pero Chocolatera es el lugar más bonito del mundo para mí. La belleza me ha impactado y por eso yo quiero disfrutar todo año de este lugar. Este cantón santa helenense cuenta con una gran infraestructura hotelera y un clima agradable, además de una variada y exquisita oferta gastronómica. En Salinas se han construido obras que aportan a su desarrollo como el Centro de Atención Ciudadana, la nueva terminal aeroportuaria General Ulpiano Páez y los trabajos de adecuación de senderos y miradores en la Chocolatera y la Lobería. Este paradisíaco rincón de la costa ecuatoriana está listo para acoger a miles de visitantes que recibirán el 2017 en las hermosas playas de Salinas. Bueno, que viva Salinas, compañeros, que viva Santa Elena. Qué alegría estar aquí y despedir de aquí el 2016 y esperar con mucho optimismo, con mucha esperanza el 2017. Que nos roben todo menos la esperanza. Está en una campaña terrible para decirnos que en 10 años no ha pasado nada, que dejamos la economía quebrada, que estamos peor que nunca. Ya nadie les cree, compañeros, el cambio se ve en cada rincón de la patria. Espesando por aquí, en Salinas, aquícito nomás, aquí mismo. La Chocolatera, hoy día me fui a andar en bicicleta, qué cosa más bella. Aunque por ahí el constructor nos ha puesto mal las balizas y se están saliendo. Así que creo que el Ministro de Turismo, el Ministerio de Turismo fue el encargado de arreglar esos caminos con señalética, balizas, etc. Hay que decirle al señor constructor que tiene que poner bien las balizas que se están saliendo. Es una maravilla, compañeros. Pero tantas y tantas cosas. Ayer empezó ya a funcionar oficialmente el nuevo Acuario de Valdivia. Ojalá todos puedan visitarlo. Un Acuario precioso. Otra obra de la Revolución Ciudadana. Por más que traten de tapar el sol con un dedo, no lo van a lograr. Con mucho optimismo, con mucha esperanza, orgullosos de lo que hemos logrado juntos. Orgullosos de esta década, sin lugar a dudas, década ganada, en que se ha duplicado el tamaño de la economía. En que hemos reducido la pobreza a mínimos históricos. En que hemos logrado avances sociales que son referencia para el continente y el mundo. En que hemos tenido una política internacional soberana, digna, buscando la integración latinoamericana. En que muchas cosas que estábamos en último lugar y ahora estamos en primer lugar. como sistema de carreteras, como energía, como sistema de justicia, como avance en educación, como avance en universidades. Orgullosos de esta década ganada y lo que hemos logrado juntos, a esperar con mucho más optimismo el 2017. Estos meses han sido difíciles.